De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto ¡Aleluya! ¡Santo! De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi padre celestial de allá arriba De allá arriba de lo alto De mi padre celestial de allá arriba De allá arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto ¡Sí, señor! Y ahora, la otra parte De arriba viene lo bueno De arriba viene lo bueno ¡Aleluya! De arriba viene lo bueno ¡Aleluya! 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 Muchacho, ya me veo caminando por el malecón De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Aleluya, nos fuimos